Vení que te enseño mi app gratuita para crear riders. Busca los instrumentos y objetos, se puede buscar tanto manualmente como también usando palabras claves en el buscador. Agregá cada uno de estos instrumentos a tu lista, lo que necesites, y luego arrastralo al plot. Se puede rotar, escalar y ordenar. Si un objeto te queda por debajo de otro, puedes enviarlo adelante con el botón de ordenar. Agregá cajas de texto para dar más detalles a tu rider. Si te molestan los botones, puedes ocultarlos para ir acomodando mejor las cosas. En el botón de configuración de arriba, vas a poder ocultar las guías, ocultar los botones, cambiar de tamaño la letra y cambiar su color también. Por último, vas a poder trabajar también el tamaño del lienzo. Usa líneas y números para hacer tarimas de otros tamaños o enumerar tus mezclas. Se puede instalar tanto en tu celular, tablet o computadora. Revisa el video que dejé específicamente hablando de ese tema en mi canal de YouTube. Y no olvides pasar por las otras pestañas, donde podrás hacer el input y el output de tus riders, encontrar escaneos de radiofrecuencia de distintos países, e inclusive vas a encontrar un juego para entrenar tus oídos. Y lo mejor es que todo esto es gratis. Ingresá a ridertecnico-medio lsb.com y disfruta.